Dando palo Dando palo Un minuto Estaba creado no me empezaron Un minuto En el barrio Debe Ahora sí, chamaco, culeta, o chamaco, por favor, cáncete la música, cáncete la nada hace poco. Oye, oye, dígate, te vale, dígate, mano, vamos, 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 vamos. Mano dice, eh, eh, mira, eh, dice, eh, eh, mira, mi amor te es bonita, eh, mira, esta noche voy por ti, si, voy por ti, mira, tú lo veo que no ves bonita, oye, niña, eh, vamos a salir por un canal, oye, ahora, escápate, 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 vamos. Y dale mambo una puestilla, al final tu novio no es familia mía, ay mambo dile que te va de París, te ves al otro día, si al final tu novio no es familia mía, ay mambo dile que te va y que se queda, dale Manolo, aprieta, ay mambo dile que te va y que se queda, le voy por la punta del pie, la punta del pie, dile que te va y que se queda, oye, mi gente, ya tú sabes, ya tú sabes, estamos con el estreno, ya, dile que te vas, dile que te vas, dile que te vas, escúchela, agradecido, 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 agradecido con la venida Fagre, Barber Show, mira, están todas las redes sociales, en YouTube, Spotify, ya tú sabes, ya, estamos activos, manolito, vaya. Ay mambo dile que te va y que se queda, ay, 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 ay mambo dile que te va y que se queda, ay, 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 ay.